Gracias por conectarse a este vídeo de Endesa donde tenemos una recomendación de neutral con un precio objetivo de 22,5 euros por acción. Endesa acaba de publicar los resultados del primer trimestre, unos resultados que han sido pues francamente buenos y que la colocan en una posición muy cómoda para abatir y cumplir con los objetivos del año. Bueno pues en cuanto a los resultados lo que nos más nos ha gustado de estos resultados ha sido el crecimiento a nivel operativo y la fuerte generación de caja. El levita del grupo sube un 6% en el periodo, impulsado por dos factores principales, en primer lugar el incremento en el margen unitario de electricidad que sube alrededor de un 16% y en segundo lugar las mejoras en eficiencia que han permitido reducir los costes operativos un 2% en este periodo. Y estos dos factores han permitido más que compensar algunos impactos negativos en este trimestre como ha sido una caída de más del 20% en el margen unitario del gas debido a un entorno desfavorable en los precios internacionales del gas a nivel internacional y también a una demanda de energía que caía un 3% en España ya que el clima ha sido muy moderado y esto ha hecho que no se haya necesitado tanto gas o tanta electricidad en este periodo. También nos ha gustado el avance y la fuerte generación de caja, más de 300 millones en el periodo gracias a la subida en el levita y además la contención del capital circulante en este primer trimestre del año. Bueno pues tras estos primer trimestre del 2019 la compañía se encuentra en una posición muy cómoda no solamente para cumplir sino incluso para abatir las guías que había dado para el conjunto del año. Para el conjunto del año Endesa estaba apuntando a un crecimiento del levita del 2% cuando en el primer trimestre hemos visto un más 6 y del beneficio neto ordinario apuntaba que se mantuviese estable en 1.500 millones ya que este año tendría una mayor tasa fiscal. Bueno pues el año ha empezado muy bien y se encuentra como ya hemos mencionado pues una posición muy cómoda para cumplir con estas guías. Y en cuanto a la recomendación pues mantenemos nuestra visión de neutral con el precio objetivo de 22,5 euros por acción. El principal desafío al que se enfrenta Endesa en el medio plazo es el alto peso en el mix de generación de térmica y de nuclear, más del 60%. Sin embargo bueno pues las inversiones recientes en renovables y el alto peso en el levita del grupo de las actividades reguladas de distribución y generación extra peninsular pues van a permitir mitigar en parte este impacto. Además a los precios actuales la rentabilidad por dividendo pues continúa siendo muy atractiva de más del 6%. Por eso mantenemos nuestra visión de neutral. Pues esto es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo actualización de Endesa.